hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo gameplay en este canal se viene San Lorenzo versus Racing uno de los clásicos del fútbol argentino así que se viene un gameplay bastante interesante Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Gempes Fernando Palomo una liga que no da respiro San Lorenzo de Almagro contra Racing la verdad Fernando que el estadio es una fiesta y si tuviéramos en el Rio de Janeiro te diría que es un verdadero carnaval a bueno a bueno vamos vamos ay no no decidí no decidí bien no lo hice ok qué lástima ahí mueven bien la pelota entre uno y otro ambicioso pase ah no qué atajada qué atajada de batalla qué atajada de batalla tremendo tremendo lo que acaba de hacer menos mal ojo que está solo ojo que ganó el espacio se viene se viene pero qué golazo hiciste qué sombrerito extraordinario de Gattoni uno a cero estamos ganando este partido magistral simplemente magistral la petición de un contragolpe mortal y yo pensaba Fernando que iba para esa pelota no pero tal y como venía con toda la suavidad del mundo la pasa por arriba del arquero es golazo hermano entretenido hasta ahora uno a cero estamos mira cómo ha quedado prometedor esto podría generar peligro muy bien la defensa que interviene en el último instante atentos con esto que puede venir gol vamos vamos se viene vamos a no porque no elegí el otro lado que lástima era un buen tiro lo era pero lo atajó bien áreas para jugar el corte el corto qué atajada qué atajada otra vez ok sigamos estamos cerca del segundo el segundo está de caer tiro de esquina al centro del área salvador ahí en ese cruce se queda bien arriba lo aprovecharon la presión ahí va el primer palo ahí nomás se alejó el peligro ha sido un adelujo maravilloso y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva cerruti señores los últimos 15 minutos del equipo local es el que mandó en la cancha es increíble fernando cómo están buscando llegar a ese otro gol si lo consiguen vamos ay pero qué mal tiro hiciste qué bombergar carbonero qué bien cómo los ha dejado en ridículo estos mirá que llevaba peligro todo eso maxi romero aníbal moreno aníbal moreno un poquito y una distracción en este fútbol de hoy después de un discurso bueno podríamos haber ganado por más goles pero no lo hemos conseguido igualmente estamos ganando 1 a 0 hoy nos está ofreciendo ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente es elogiable como este equipo aún perdiendo siguen tranquilos ah no pero no entiendo no entiendo no entiendo por qué esa pelota entró increíble qué mala suerte con el rebote y la pizarra por ahora 1 a 1 Facundo Mura Maxi Romero están buscando ese hueco por donde generar peligro bien ah no no se transformaron de repente bueno es otro equipo de Racing en este segundo tiempo es otro equipo el partido por ahora 2 a 1 Sánchez Ceruti esta puede ser buena y así la va a cerrar el peligro Gabriel Rojas Morales Aníbal Moreno a ver si esta posesión genera sus frutos esta es una entrada salvadora Facundo Mura ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Morales Morales tuvo pelota en la entrada Maxi Romero moviendo la pelota ahí no menos mal que Quintero se apuró a la hora de definir la verdad que están jugando mucho mejor en este segundo tiempo ahí va a meter el córner el rival que domina vamos a Tony vamos a Tony vamos 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 se viene ahí vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos en el primer tiempo vamos a ver si lo conseguimos aunque esta vez la defensa está mucho mejor bueno 10 minutos para que se termine el partido ah bueno vamos se viene no te puedo creer no te puedo creer lo que le sacó áreas a Vareiro lo que le sacó áreas a mi delantero vamos Braida se va metiendo al centro del campo pero que haces que pase fue ese que bronca que bronca me da todo esto abajo en el marcador aunque por poco faltan pocos minutos para llegar al final la diferencia no es mucha son dos a uno solamente pero hay que tener más determinación en el ataque está faltando eso nada más no 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 bien no te puedo creer cobró penal no te puedo creer cobró penal cobró penal el árbitro pero eso no fue penal a ver no lo entiendo pero no sé si era penal no te puedo creer todo mal en este segundo tiempo todo mal definitivamente todo mal definitivamente todo mal se acabó esto en fin lamentable y bueno el primer tiempo todo bien pero en el segundo tiempo fueron otro equipo y se notó al menos marqué un golazo con Gattoni pero la verdad es que estoy con el sabor amargo de haber perdido este partido igualmente ahí vemos a Quintero que marcó un gol de penal pero seguramente ha tenido un ataque igualmente muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado este gameplay por favor denle like suscríbanse para más contenido como este nos vemos en el siguiente video que la pasen muy muy bien hasta luego vamos a ver vamos a ver